Recuerda que para impedir una suspensión del padrón de portadores, debemos evitar las siguientes causales. Entre las principales está el hecho de tener un domicilio el cual no sea localizado, así como también el no realizar operaciones de comercio exterior en un periodo que no exceda más allá de los 12 meses, e inclusive por incumplimiento del decreto de vehículos usados, por la falta de presentación de la declaración de impuestos o alguna otra obligación fiscal. Y clara, por la suspensión de actividades en el Registro Federal de Contribuyentes. Recuerda tener todo siempre al pie de la ley, por más cumplimiento y menos riesgo.